¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que están con nosotros nuevamente en Sazonado con Sal! La verdad ya teníamos ganas de verlos y que nos dieran. Tenemos algo muy rico, muy padre, muy interesante, creo que muy útil también, que te puede llegar a tu casa, a tu cocina y a tu corazón también en Sazonado con Sal. Hoy tenemos de invitada especial a mi amiga Liz Ballinas y nos va a compartir dos secretos bien interesantes que puedes utilizar en cualquier fin de semana que quieras hacer tú o cualquier día que quieras hacer una noche especial, una noche romántica, puedes aplicar esta receta de estos secretitos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola amiguita! Gracias por invitarme nuevamente. Hoy vamos a hacer unas entradas para una cena especial o para una noche romántica. ¡Qué rico se me antojó! Sí, vamos a hacer unas uvas escarchadas con un pan, una baguette rellena de queso. Ok. Muy especial. Excelente, vamos a ver, ¿sí? Bueno, los ingredientes para las uvas escarchadas pues son uvas, vino tinto y azúcar blanca. Sí, azúcar blanca. Refinada, blanca, esta es azúcar baja en calorías. O sea que para que no engorde. Para el remordimiento. Sí. Y por otro lado vamos a usar jamón picado, vamos a usar cebollín que lo pueden encontrar en una tienda que ya saben todos dónde. Sí. Sí. Que está por el ocho. Y vamos a, y yo en este caso no lo encontré y usé una cebollita de cambray. Sí. Le puse tantito de la cola, de la cebollita. Sí. Y una cebollita completa. Es muy fuerte. Ajá. El sabor. Entonces sí, trátalo de usar un poquito, no tan, tan, tan fuerte. Y yo un queso. Ok. Un queso vamos a usar, un queso crema. Ok. Vamos a empezar con las uvitas. Vamos a, vamos a cortar las uvitas en racimos chiquititos para que pueda, este, pueda tener todo el azúcar completo, ¿sí? Vamos a ponerla, miradita, el, el, una cucharita que tenemos aquí. Ah, ok. Y otra vez, otra vez. Sí. Y escurrimos. Ok. Lo ponemos en un lugar donde podamos espolvorear y no se nos manche el azúcar. Sí. Vamos espolvoreando. Sí. Así de sencillo, fíjate. Muy sencillo que es. Un agente, platicábamos antes de iniciar y decía que un agente usa yema de huevo. Clara, clara. Clara, pero clara de huevo, pero no me gusta mucho el sabor. La idea. La idea, sí. Entonces vamos a hacer otro. Wow. Vamos a cortar racimos chiquitos. Sí. No tan grandes. Sí, para que se puedan mojar bien con el vino. Ajá. No tan grandes. Los volvemos a meter. Sí. Escurre. Escurrimos y volvemos a espolvorear. Sí. Espolvoreamos. Es súper sencillo y le da un aspecto, una presencia. Una presentación muy diferente a la normal donde ponen una entrada con uvitas. Sí. Y galletitas. Vamos a cambiarlo un poquito en esta ocasión. Exacto. Vamos ahí a reservar. Sí. Un poquito. Ok. Y vámonos con el pan. ¿Ya ven que es bien fácil? Sí. Es bien, muy fácil. Ok. Ya cortamos el pan. Cortamos. Me encontré este pancito. Sí. Vamos a cortar la puntita. Ok. Y con el mismo cuchillito vamos a aplastar el migajo. Ah, sí, aplasta. Vamos a hacer un hoyito. Ok. No lo sacamos. No le sacamos, no lo aplastas. Ah, ok. Nada más lo aplastamos. Súper. Y ya. Por otra parte ponemos el quesito. Vamos a ponerlo aquí. El quesito. Con cebollita al gusto. Si es romántica vamos a ponerle un poquito menos de cebolla. Ah, sí. Porque si no es la lienta, ahí te encargo, ¿no? Ahí nos... Sí. Y vamos a poner jamoncito. Ponemos el jamón. El jamón que quieras. Ok. El jamón que a ti te guste. Lo ponemos. Y empezamos. Si quieres un poquito el sabor un poquito más fuerte le puedes poner pimienta, un poquitito de pimienta. No le pongas mucho. ¿Pimiento morrón o pimienta? Pimienta, pimienta, pimienta. Tipo sal y pimienta. Así es, pero ya de por sí el sabor es un poquito fuerte. Este te lo recomiendo con un vinito tinto. Mmm, muy rico. Qué rico. Pero ya por sí es fuerte por la cebollita, por la cebolla de cambray, el cebollín es un poquito menos, menos fuerte. Entonces este lo puedes encontrar. Ya que lo tenemos, empezamos a rellenar. Ya tenemos bien. Ok. Bien nuestro. Y vamos a rellenar. Vamos rellenando. Ok. Vamos rellenando. Y quedas así rellenando. Súper. Y es una sorpresa también porque pues lo presentas y luego... Ah, bueno, podemos rebanar, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo rebanas? Ajá. No sé si quieres ir sazonando. Bueno, lo podemos ir sazonando mientras. Mientras que terminamos de rellenar. Excelente. A lo mejor haces otro y uno lo rebanas y uno lo presentas entero. Ajá. Podría ser sorpresa así de que presentas tu baguetito y luego cuando ya lo partes ya se ve el rellenito para adentro. Excelente. Bueno, voy a sazonar con un dicho popular que seguramente que tú has escuchado y es muy sabio, lo vamos a ver. Se llama, el que quiera azul celeste que le cueste, dice el dicho. Entonces, este dicho popular habla de que si quieres lograr algo, tienes que pagar el precio. Tiene mucha sabiduría. Sobre todo, la verdad, en esos tiempos donde la gente quiere alcanzar el éxito sin esforzarse, sin que le cueste nada. Y la verdad, normalmente esto no es posible. Entonces, este dicho habla de que se necesitan ciertos elementos para triunfar en la vida. Se requiere carácter, se requiere trabajo y disciplina. O sea, que se te dé. O sea, no que no se me da, sino C-T-D. Carácter, trabajo y disciplina. Y todo lo que te hayas propuesto, todas las metas que tú hayas decidido alcanzar, que te hayas trazado, se te dan. Porque es carácter, trabajo y disciplina. Te voy a dar un ejemplo que ilustran un famoso violinista, después de una majestuosa audición. Una señora, fan de él, fue y le dijo, maestro, yo daría mi vida por tocar con usted. A lo cual, él le replicó, señora, pues precisamente eso es lo que yo he hecho, eso es lo que yo he tenido que pagar. Es el precio que yo he pagado. Otra persona admiradora de su talento, después de ese monumental concierto, exclama, wow, qué tremenda inspiración la suya. Y el artista simplemente le contestó, pues la verdad es que se trata como de un 10% de inspiración y como 90% de transpiración. A sudarle, ¿verdad? Entonces, realmente el talento, solito el talento no te lleva al éxito, sino tu carácter. Vaya, el talento te puede llevar al éxito, pero tu carácter es el que te permite que te mantengas exitoso o mantenerte en la cima y no que desde ahí te des un trancazo, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que han llegado a la fama por destacar en algún área, en algún deporte, en algo que son muy buenos, ¿verdad? Pero si no hay una estructura entretejida de carácter, trabajo y disciplina, no aguantan el peso de la fama y se desploma. Por eso dice un proverbio que los bienes que se adquieren deprisa no son de bendición y no duran. Es como si quisieras tú de repente cargar un árbol delgadito, delgadito, con una tonelada de fruta. ¿Qué crees que va a pasar? Pues claro, se va a caer. El peso del fruto lo ladea, lo tumba y lo aplasta. Hasta le sacas las raíces a veces, ¿no? Y no es sino el mantenerse firmes, echando raíces, superando los inviernos que lograrás conseguir que la estructura se desarrolla en ti y que te permita soportar ese honor del fruto y de la fama. Todo tiene un precio. El que quiera azul celeste, pues bien lo dice, que le cueste. Ahorita en este tiempo probablemente los niños están en exámenes. El haber estado atentos, el haber tomado notas, el haber hecho sus tareas, haber estudiado, les premia con buenos promedios y hasta exenciones. Esta delicia la pueden disfrutar. Pero precisamente se requirió haber puesto en práctica CTD, carácter, trabajo y disciplina. Así que, pues, terminamos diciendo, como dice el dicho, el que quiera azul celeste, que le cueste. Muy bien. Bueno, espero que te sirva esta reflexión, que la puedas compartir también. Y vamos a ver qué está haciendo Liz. Aquí se ve muy interesante esta cocina. Entonces vamos a regresar con Lizita. Liz. Ya tenemos dos presentaciones. Ok. Vamos a hacer dos presentaciones. Ok. La, lo presentas entero, puede ser así. Sí. Y la tapita se la puedes poner para que sea... Sí, para que sea... ¿Es esa o es la otra? Es esta. Es esta. Ok. Y la otra es partiendo el pan. Ok. Y la sorpresa es que ya tiene el quesito incluido. Ok, excelente. A ver si lo podemos ver. Sí, sí. No sé, si se puede acercar la cámara para poderlo ver. A parte le tomamos una foto. Ok. Lo vamos poniendo. Qué rico. Lo podemos poner un poquito en el refrigerador para que el queso quede más durito. Quede más durito. Después de un día de trabajo y estar bien contentos en la casa. Excelente, amigos. Pues esto fue lo que te traemos el día de hoy. Mira cómo se ve. Wow. Esta es otra presentación. Ah, ok. Excel. Exactamente. Excelente. ¿Cómo ves? Lo podrás hacer un toquecito de detalle para tu casa. Liz, qué linda. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente con otro sazonado con sal. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.